Que se levanten las guerreras Ya que se levanten las guerreras Que de rodillas también ganan Aquella que no tiene miedo A lo que ahora que acontece Aquella que tiene su espada Aquella que tiene la palabra Aquella que le hace frente A lo que amenaza su paz Aquella con autoridad Para pisarle la cabeza al mar Guerreras, guerreras Que se levanten las guerreras En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Mi victoria hecha está Guerreras, guerreras Que se levanten las guerreras En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Mi victoria hecha está Que se levanten las guerreras Las que no tienen miedo a nada Que se levanten las guerreras Las que han creído en la palabra Que se levanten las guerreras Las que se ponen en frente de la batalla Que se levanten las guerreras Que de rodillas también ganan Aquella que no tiene miedo A lo que ahora acontece Aquella que tiene su espada Aquella que tiene la palabra Aquella que le hace frente Que en luz que amenaza su paz Aquella con autoridad Para pisarle la cabeza al mar Guerreras, guerreras Que se levanten las guerreras Guerreras En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Mi victoria hecha está Guerreras, guerreras Que se levanten las guerreras Guerreras En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Mi victoria hecha está Dejaro la victoria sobre mi familia Dejaro la victoria sobre mi finanza Dejaro la victoria sobre los vientos contrarios Que amenazan mi vida espiritual Dejaro la victoria sobre mi familia Dejaro la victoria sobre mi familia Dejaro la victoria J. favorito Que amenazan mi vida espiritual Guerreras, guerreras Que se levanten las guerreras Guerreras En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre 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 Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual Pelea por tu familia, pelea por tu casa, tú eres la guerrera de las que se levantan Pelea por tu familia, pelea por tu casa, tú eres la guerrera de las que se levantan Pelea por tu familia.